Los dimes y diretes, los jalones de pelo que se dan los de la Asamblea Legislativa con los del Ejecutivo, tienen cierta complicidad vergonzosa con el mismo pueblo salvadoreño. Estos idiotas hacen el mate que se pelean y se acusan de ser ladrones y de cualquier cosa, pero solo lo hacen para alegrestar a esa gente pendeja que sale a defenderlo. Y no me refiero a aquellos que tengan afinidad por cualquier funcionario o por cualquier partido político. Me refiero a esos hijos de puta que no pueden ver que alguien sale en redes sociales denunciando alguna tranza y los hijos de puta no argumentan nada inteligente, solo se van a insultar, amenazar, a reportar cuentas, amenazar hasta de muerte. Si el cabrón que sale en redes sociales, aunque fuese chambre lo que estuviese diciendo y menciona nombres y menciona cosas, que se investigue y que se cae en el hocico, eso es si le gusta o no, pues, si no van a aguantar ese tipo de crítica, que se dediquen a otra mierda que no sea la política. Miren estos cabrones. Se acusan de que hay que el gobierno del FMLN o el Sánchez Serén no sé cuántos millones, 500 no sé cuántos millones se llevó o debió a cuentas personales y los otros le dicen que es fulano de tal. Y tan fácil que está a solucionar esa mierda. Con que hicieran de estricta obligación presentar la declaración de bienes patrimonial de cualquier hijo de puta que entre a ejercer un cargo público para saber con cuántas camisas entra un hijo de puta a hacer el puesto y a ver con cuántas camisas sale. O en el momento en que está ejerciendo el cargo se puede saber cuántas camisas ha conseguido, por no decir bienes materiales que se consiguen. Está chiche. Pero estos hijos de... Miren el presidente actual. Si hijo de puta no ha presentado su declaración de bienes patrimoniales. Ay, que tiene que... Que hay cierto... Que el presidente no puede ser de conocimiento público. Que coman mierda para mí el hijo de puta que sea un funcionario público. Yo le tengo que escarolear hasta la última ruga del culo. Para saber qué es lo que compra, pues, y con qué dinero lo compra. Así de simple.